Señorías, si ahora mismo nosotros nos quedáramos sin electricidad, en una hora morirían todos los pacientes que están en cuidados intensivos. En 15 horas nos quedaríamos sin insulina. En 20 horas dejaría de salir agua del grifo. En un día se estropearía la comida que está en las neveras. En dos días morirían los bebés que están en unidades de neonatos. En tres días el agua que tuviéramos almacenada dejaría de ser potable. Y a partir del quinto día morirían los pacientes que necesitan diálisis. Sería una enorme catástrofe. Pues bien, esto es lo que está sucediendo en Venezuela. Más de 100 horas sin electricidad. El pueblo venezolano está indefenso ante el hambre, ante la sed, ante la falta de medicinas, ante los malvados que recorren el país armado sembrando el terror, ante la falta de una moneda nacional. Nicolás Maduro se ha convertido en la metáfora de la muerte en Venezuela. Y su régimen en la muerte misma. No pueden resolver los problemas aquellos que los han creado. No pueden resolver los problemas aquellos que no los ven. La Unión Europea debe persistir en la exigencia de liberación de todos los presos políticos. Empezando por Luis Carlos Díaz, un español que hoy ha desaparecido por cumplir con su trabajo de periodista. La Unión Europea debe aumentar la lista de sancionados y debe aumentar la lista de sanciones. Es indignante ver a los hijos de los generales de fiesta en Madrid mientras el pueblo agoniza en el barro. La Unión Europea debe respaldar cualquier decisión para tirar al tirano que adopte Juan Guaidó o la Asamblea Nacional. La imagen de los telediarios de hoy es el pueblo de Caracas bajando al río a recoger aguas fecales para beberlas. ¿Podemos permanecer impasibles? ¿Qué hace ante eso el célebre grupo de contacto? La democracia de Venezuela es nuestra democracia. La libertad de Venezuela es nuestra libertad. El hambre de Venezuela debería ser nuestro hambre. Si no es por convicciones, al menos que sea porque hay dos millones de ciudadanos europeos encerrados y aterrados con el pueblo venezolano. Si de verdad creemos que ser europeo es cuestión de principios, no dejemos solo ni a Juan Guaidó ni al pueblo venezolano.